hola familia regresamos con un vídeo donde le estamos pidiendo ayuda a la comunidad para ayudar a uno de los miembros del barrio a omar ya hace un par de meses lo metieron a la cárcel ya trató de apelar su caso con los de Aplan pero lamentablemente los de Aplan no le están haciendo mucho caso y le están pidiendo que pague una multa de un millón de UPEX hace un par de días entró al Discord y puso en la sala de pedido de visitas que si por favor lo podíamos ayudar para llegar a esa cantidad que necesita para pagar la fianza va a estar un poquito difícil y aquí estamos para ayudarnos entre todos en lo que podamos puso unas direcciones de unas propiedades en diferentes ciudades para que lo podamos visitar si están por ahí familia aunque lo visiten unas dos tres cuatro veces créanme que eso va a ayudar muchísimo una vez dos veces por semana si lo pueden hacer créanme que se los vamos a agradecer muchísimo también lo que están haciendo otros jugadores a boroño y el barto de que les enseño tienen un evento en el momento donde están la plaza mayor si se vienen a la plaza mayor hace el marzo 21 puso este anuncio hace un par de días que se van a poder ganar un boletito si visitan a omar por si le hacen diez visitas aquí otra vez puso la dirección de las propiedades en diferentes ciudades y se van a llevar este asset de un campo de fútbol americano y boroño dijo que va a regalar una piscina de estas el chapo como siempre también nos está ayudando en todo va a regalar unas carpetas así es que tienen la oportunidad de ganarse uno de tres más assets con solamente visitar a omar por diez visitas en estas propiedades para ganarse un boletito sólo tienen que visitar a omar diez veces para ganarse un boletito de seguro se están preguntando cómo vamos a saber cuántas veces visitaron a omar en sus propiedades y antes teníamos que tomar captura cada día para ver quién nos visitó pero ahora es más fácil familia los de upex land si buscan una propiedad por ejemplo aquí está la de omar déjenla un poquito más grande aquí porque si busque la propiedad aquí se vienen hasta el final aquí dice información detallada la aprietan se bajan aquí están las visitas en los últimos días así es como el barto va a saber quién ha visitado a omar por lo menos unas diez veces para que se ganen un boletito cada vez que nos podamos ayudar entre todos tratamos de hacerlo mil gracias a los que han participado todavía les quedan algunos días para poder participar así es que les pedimos que ayuden a omar y aún cuando se termine el evento si aún no pueden ir a visitar unas dos tres veces cuando estén por esa ciudad visítenlo para que pueda salir de la cárcel lo más pronto posible ya muchísimas gracias gracias al chapu boroño y el barto por regalar obsequiar estos adornos porque es bonito ver cómo entre todos nos estamos ayudando bueno familia que tengan bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso